Los incisos, cifilos y malaconchas Aquí las chotas se chupan Y hace mucha birrochada Y va caminando en el coche con una chota Ella no ha dicho que no pasa cuacitos Entonces va a ser rey Con la bonita y vallan La bonita y vallan Pero en la pincala Y hay un estrelcor La bola se jorna Que toma la sömera O en el polo no Vamos a volver a la de la escena De esta bella Esa se me hace Y en el paso Con el de la pincala Cifilos y malaconchas ¿Qué es lo que se ha hecho? Finge el vestido De esta noche y de boboa En mi te pape Para despertar el polla Y de este Para ir a la cinta con el Por mañana, por el cantador No se pasen ya, porque quiero volver a buscar Hasta el amanecer Para el cantador, con el cantador Vengo de papá vieja Vengo hemen todo el tiempo Y fíjate, vengo en un tercio Ve en la deriva, soy un último en el cielo Oh, 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 oh De la alza, mi hijo, mi cuatrien, mi bisapá He salido, todo el quino Bueno, pienso, qué hemos hecho Pa' donde te has tirado, para none, la rosô ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!